Bueno, Vicky, Who are you? Who are you, Vicky? ¿Cómo te gusta que te digan? Y decime, ya sé que lo dijiste millones de veces ¿Pero por qué te dicen Who are you? La gente sigue sin saber Hay muchas personas que piensan que me llamo Who are you Es más, me preguntaron ¿A dónde viene tu nombre? Yo una vez hice un chiste de que le seguí la corriente Y al final dije, yo no, porque le quería poner ese nombre A una hija o algo así Dije, no, es un montón Es como mucho Mis amigos, la gente que me conoce Fuera de la tele que empecé hace poco Me dice Vicky Yo acá en la tele sé que me llamo Who are you Ya sé que no me van a decir Who are you ¿Y por qué te dicen Who are you? Who are you nace Yo estaba laburando en una agencia de relaciones públicas Y estábamos haciendo un canal de Instagram Te estoy hablando, no sé, en el 2016, 2017 Y, no sé, mi jefe me dice Che, hacé algo gracioso vos Vos sos gracioso, hablás tucumano La agencia, todos porteños se reían de cómo hablaba Digo, hacé algo que tengas ganas de hacer Bueno, ahí se me ocurre hacerlo de Chimentos Entonces digo, bueno, me creo un Instagram Aparte, porque no, el mío, personal, nada que ver Igual cuando recién arrancaba Instagram Estamos hablando O sea, claro, no era tan masivo Se hablaba mucho de canal de YouTube Pero no se hablaba de un canal de Instagram O no había mucho contenido para Instagram Empezaban a... O sea, había influencers No había famosos en Instagram tanto O sea, recién estaban llegando Arribando los famosos a Instagram Y ahí dije, yo me hago un Instagram aparte Y empecé a pensar ¿Cómo me pongo? ¿Cómo le pongo al Instagram ese? Y yo riéndome de los influencers Y de los famosos que hacían muchos canjes Mal hechos en Instagram En ese momento Dije, bueno, como diciendo ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces puse ese Higuario Hablemos de Tucumán ¿Qué es lo que extrañás de Tucumán? Vos llegaste a los 27 años Después te voy a preguntar ¿Por qué llegaste tan tarde en realidad? Sí, sí, sí Pero ¿qué extrañás de Tucumán? Y otra cosa ¿Cómo se toma el mate en Tucumán? No, el Tucumán Así como lo estás tomando amargo Se toma... Vamos bien En Tucumán hace mucho calor Desde octubre Ya hace así este calor Que hace acá Bueno, o sea, estábamos viviendo En este momento Y se toma mate también Mucho así Digamos, tereré Todo le pone frío Pero mate caliente también ¿No sos matera? Que sigo y sos matera Sí, soy matera Aparte Y tenés auspiciantes también Ahí está Fue uno de mis primeras auspiciantes Así que no les voy a soltar la mano nunca Espero que no me la suelten No, sí Tomamos mate también Y qué extraño de Tucumán Todo, es muy lindo Tucumán Disfruto mucho cuando voy Obviamente a la familia Toda mi familia está Estuve, me encantó Me encantó Está en Tucumán Es divino Es muy lindo Es hermoso Fui a Tafi del Valle Y hice un programa Ya me acuerdo turístico Y me quedé encantada Tafi del Valle Con la gente divina Así como vos Piola Gracias Tafi del Valle Sí es hermoso Es para mí un lugar Aparte tan lindo Ir en verano Ir en invierno Es hermoso Y después la tranquilidad Un poco A mí me gusta el quilombo ¿Te gusta el quilombo? Porque pará Vos soñaste con estar acá A vos te encantaban los famosos Sí, siempre Cholula total Sacándote fotos Toda la vida Estudiándole la vida a todos Toda la vida Me parece que sabés mucho más de famosos Que mucha gente Y de repente ahora Hiciste un gran paso Y estás en el programa más famoso del país O sea, ¿cómo estás viviendo eso? No sé Siento que desde que estoy en la tele No caes Se me pasó Algo Que digamos La verdad que estoy muy agradecida Fue todo sin querer Y todas las cosas Fueron fluyendo de una manera Que hasta a mí me cuesta creer Que hayan pasado Porque digo Por ejemplo A mí me encanta el chimento Y digo No, yo Si voy a la tele Porque yo pensaba Como algo Como algo imposible Decía Me voy a intruso Con Jorge Real A ser intruso Y pero si te ofreció trabajo Y el que me escribe Para llevarme a la tele Es Jorge Real Entonces yo digo Hay como un destino Algo predestinado Y después digo ¿A qué programa me gustaría ir Cienes de intruso? Dije Bueno, Bendita Es mi programa favorito Digamos Humor Es todo lo que está bien Para mí, Bendita Y me llaman de Bendita Y estando en Bendita Hablaba con la productora Que fue mi amiga Y me dice O como ¿A dónde te gusta? Y digo La verdad Que sería para mí un sueño Ir a Masterchef Pero si me lo digo Como desde un lugar O sea, lo que decís Lo decretás y se cumple O sea, no sé si es decretar No creo No sé si creer mucho en eso O es También pienso que Entré en un momento justo ¿Viste? Cuando dicen Entraste en el momento justo En el momento adecuado Con un contenido Que no se estaba haciendo Que nadie lo estaba haciendo Es como que me pude meter Por ese lugar Sin querer Y me empezó a surgir todo Pero nada Con la suerte de que No me tocó todavía Porque siento que es algo Tampoco Debe ser un poco atípico Que en algún momento Empezar a construir A dónde querés ir Qué querés hacer Pelear más O buscar la vuelta Hasta el momento Fue todo como que Fue fluyendo mucho No sé si tiene que ver Con Cómo Cómo Lo fui llevando O con la suerte Tal vez que lo naturalizás bastante Naturalizás lo que te está pasando Sí Aparte siempre Por ahí no caes O como le digo Bueno Si me surge Bueno dale vamos Voy a hacerlo Y ahora ¿Por qué yo te dije Vos llegaste De Tucumán a los 27 Diseñadora gráfica Comunicación La combinación de esas cosas Hace que estés muy presente En las redes ¿Por qué a los 27 Y no antes? Porque eras bastante grande Sí Vine acá En el 2013 2014 No sé cuántos años tenía Creo que más o menos Bueno yo lo leí Decía 27 Puede ser 25 26 Debe ser 27 O sea por ahí Y vine porque me estaba recibiendo De diseñadora gráfica Mi novio en ese momento Quería venir a hacer la residencia De urología Acá en el hospital italiano Y le dije Bueno anda A probar Fíjate A ver si entras Y entró Y vine como Dije bueno Vamos como una aventura Hacer la residencia Son 4 o 5 años Y después nos volvemos a Tucumán Estamos hablando de Gustavo De Gustavo mi marido De Gustavo tu marido Un Gustavo que tiene que competir Con un celular Porque es el tercero en Discordia Te la pasas en el celular Y eso te lo recrimina bastante Que Gustavo es el tercero Pobre Pobre Gustavo No se sabe mucho No le gusta aparecer tanto No No le gusta nada 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 No se siente cómodo Con las redes Ni con hablar Ni la exposición Ni todo eso Nunca le gustó Aparte antes Digamos Viste En el Facebook Que pones Antes ponías como un mensajito No Nunca le gustó Bueno pero ese se convirtió En tu trabajo además Ese se convirtió en mi trabajo ¿Cuántas horas le dedicas A las redes al laburo? Bueno vos lo sabés Porque está acá el contador No me dejan mentir Claro Mucho La verdad que aparte hago todo En el celular Trabajo El ocio Siento que tengo que estar presente Porque si yo trabajo En cosas de redes Tengo que estar presente Un poco en lo que va sucediendo Quizá antes tenía El changui De que yo era la única Que lo estaba haciendo Entonces me relajaba un poco Podía guardar un poco La información Hasta que la construía Ahora no La tenés que vomitar Vos ahora tenés competencia Porque fuiste como A ver ¿De dónde nace Ese talento que tenés Para observar Lo que otros no pueden ver? No tengo idea Ah no Me quise hacer la mística Con la pregunta Pero digo Capaz Qué sé yo Tu vieja es observadora Tu papá era observador O eso es algo de chiquita Porque realmente Has descubierto muchas cosas En redes Muchos engaños Muchas relaciones Muchos romances Todas las premisas Las tirás vos Sí Hubo un momento Que era Tremendo Porque todo pasaba Por las redes sociales Al no haber nadie Viendo Quién seguía Una loca Que sabía Qué piso tenía Jimena Varón Y de repente Que no estaba en su piso Y la cortina Que tiene Karina La princesita Qué loca de la cabeza Se va a dar cuenta Que está en mi casa Bueno yo Siempre fui muy curiosa Sí eso puede ser Siempre fui muy curiosa Muy observadora Siempre me gustó Esa parte No como de investigar Seriamente Sino como de Descubrir Sí puede ser coincidencias O ver Para dónde iba Cada cosa Y si tuvieras que elegir Algún descubrimiento ¿Cuál sería? Este la rompí Yo creo que Con esto Hubo un momento Que eran muchos Pienso a veces Cuáles fueron Porque fueron muchos Pero creo que El que más recuerdo Como Que fue muy de loca Fue el de la Karina la princesita Que estaba Con el novio Que se llamaba Nico Fulgan Que ya no están más Van bien Van bien Pero Fue eso Porque descubrí Que ella Estaba en la casa de él Por las cortinas Por los apliques De la luz Miran lo que te fijas Por la silla En un momento Era esperar A que ella se corra De la silla Para ver Que silla tenía A ver si coincidía Con la silla de él Fue toda una investigación Lo guardé Lo llevé a Bendita Y al mismo tiempo Estaban cantando Por un sueño Y al aire le dicen Karina Vos que estás de novia O sea Como que se cruzó Esa información Eso fue como Para mí Dije No lo puedo creer Lo generaste vos Y Karina dijo Sí Me estoy enterando De lo que están diciendo Y dijo Sí O sea Para que empecé A buscar Los últimos Antes era más fácil En Instagram Empezás a buscar Los últimos seguidores No porque ahora La gente ya sabe Sabe que viene a Juario Que está mirando Entonces se cuidan más No se cuidan muchísimo más Yo ya cuando empiezo A ver un famoso Que hace historias De como en primer plano Así que solamente Se le ve la cara No quiere que le descubran algo Ya ahí digo Me huele raro Claro O se van afuera Y se sacan fotos solos Ahí digo Estás con alguien ¿Cómo estás viviendo tu éxito? Porque la verdad Yo sé que A ver Te digo Llegaste hace poquito No hace tanto No hace poco Sí Hace poco Sí En el 2013 14 Más o menos Y ahora estás Justamente en el programa Más famoso del país ¿En algún momento Sentiste que te la creíste? O que tus amigas te dijeron Che Vicky Todo bien Pero no sé Está subida a un pedestal Porque a veces suele pasar eso ¿Te pasó? Hacíamos muchos chistes Sobre eso No me pasó No En joda lo hacía Hablábamos con Imaginate si te pasa O sea como que sería una locura La verdad es que no Nunca me pasó Porque aparte a mí Me cuesta mucho Soy muy cuidadosa Siento que estoy aprendiendo Un montón No quiero Es como que no me pongo En el lugar de nada Es como que trato de Bueno estoy acá Hasta Es como que digo En cualquier momento Se van a dar cuenta De que hace esta tipa Todo lo que tenés Te lo ganaste Que hace esta tipa acá Chao Entonces es como que Siempre lo mantengo Con cautela Y la vida La vida no me cambia En absolutamente nada A mí En absolutamente nada Más Estoy trabajando Me estresa mucho Soy muy Exigente Muy autoexigente Quiero hacerlo bien Por ejemplo Si digo algo que está mal O no sé En los programas Opinaba algo Y sentía que estaba mal Me iba a mi casa Y me iba angustiada Decía no Lo dije mal Pero soy autoexigente Pero no No me cambió En nada Ahora yo te siento Y sé que sos una mujer Muy querida Pero ahora Al estar en este programa Tan famoso Que es Gran Hermano Me imagino que a veces Opinar o ponerse de un lado Sí ¿Cómo te manejas Con las críticas? Es terrible Porque la gente en Twitter Está que arde Sí No es que aparte Gran Hermano Genera muchas pasiones Yo soy una fiel consumidora De Gran Hermano Toda mi vida Y fui muy apasionada También Siempre digo Ahora estoy con En la noche Lo sé Con Nadia Epstein Y la odiaba Yo la detestaba Yo era fan De Marenera Mirra Tucumana La que ganó Y la odiaba Y hasta el día de hoy La miraba O sea Entiendo las pasiones Que generan Entonces Entiendo también Que por ahí No son cosas personales Y vos opinás Sobre que un participante Che Mira el comentario que hizo Te van a saltar Todos los fans De un lado Y los de otro Y cuando va terminando El programa Es peor Entonces es como Que lo tengo Como incorporado Porque yo soy Un poco así Yo soy Yo siento que Estoy del otro lado O sea No sé si en algún momento Me voy a sentir Del otro lado Pero yo me sigo sintiendo Como una espectadora Que tengo la posibilidad De estar ahí Claro Sos muy humilde La gente te quiere por eso Dejámelo decir también Y compró mucho tu historia Y tu historia También tiene que ver Con Una enfermedad Que tuviste que atravesar Cuando tenías 29 años Sí Cáncer de mama Pongámosle el nombre Cáncer de mama Sí exactamente A ver ¿Qué te acordás del día En que fuiste al médico Y por lo que yo estuve leyendo Te encontraste un bultito Sí Me encontré un bultito Me toqué la teta Nunca me había tocado nada Y me llamó la atención Y me asusté Le digo a mi novio En ese momento Que me toqué Me dijo No andá Hacete un chequeo Como seguramente no es nada Viste Mis amigas Viste Empezás a hablar Y te dicen No yo tengo un nódulo Una vez Que me dijeron Que no era nada Y bueno Puede ser Nunca en mi cabeza Se cruzó la idea De que podía hacer algo malo Pero nada Mi familia No tengo antecedentes Nadie O sea Cuando me pasó esto Tuve que empezar a buscar A ver si había antecedentes Cero No hay antecedentes Entonces me fui Y ahí Hoy con el diario del lunes Me acuerdo la cara De la ecógrafa Que me mira Y me dice No tenés que buscar Un especialista Porque esta imagen No me gusta Hasta ahí Yo decía Bueno Será que No sé O sea Nunca se me cruzó Por la cabeza Que podía llegar A ser cáncer De mama O sea Nunca Empezamos a buscar El médico Ahí encontramos Un médico En el italiano Y me dijo Yo te lo pero También creo que fue Llevado muy Muy bien El tema Fue llevado muy Paso a paso Y con mucha cautela Muy humanamente Nunca se habló De tenés algo malo Esto no me gusta Yo creo que todos Sabían que era algo malo Pero nadie me lo decía Como que lo abordaron Muy bien Claro Me dijo Te operás Estabas bien contenida Exacto Buenos profesionales Me dijo Te operás Si es bueno Ya lo tenés afuera Y si es malo Vemos que hacemos Entonces fue como Yo bueno Y como que Me dejé llevar Por la corriente De a ver que pasa Bueno me operaron Ahí ya vi un panorama Un poco Si querés bueno Porque viste Que te sacan nódulos De la axila Para ver si Eso se expandió Cuando salgo de la cirugía Me dicen que no Que salieron limpios Pero bueno Hay que esperar A ver que tipo Si era malo o bueno Me acuerdo que ahí El médico me dijo Yo estaba Imagínate Una cara de pánico Porque ahí ya no entendía nada O sea Como que me tienen que sacar Nódulos O sea No entendía Por qué me estaban Haciendo tantas cosas Y supuestamente Era una cosita Que me tenías que sacar Y él me dijo No No pensés Me dice Actúa Confía Me dice Como Confía Si yo te digo Que tenés que hacerlo Hacelo Entonces dije Listo ¿Y ahí a quién recurriste? A tu viejo Que desde el cielo Me imagino Que te estaba Guiando Ahí fue un momento Muy difícil Porque también tengo La personalidad Desde que se murió Mi viejo También de proteger Mucho A mi mamá A mi hermana Buscar toda esa parte De protección Entonces no querías Decir nada No les contaste No les habías contado O le dabas poca información Le daba muy poca información Y también esa cosa De querer No caerme Tampoco con Gustavo Era como que En algún punto Adentro Como que fingía demencia ¿Viste? Como bueno No pasa nada Vamos a hacerlo Que se yo Con Gustavo Sí llegó a un punto A que me pude Desmoronar Y pude mostrar Esa angustia Pero él se encargó De decirle A mi mamá Y a mi hermana Que no era tan simple Como yo se los contaba Pero sí Y ahí fue un momento Difícil Porque era como que yo Que sentía que tenía Que ser la fuerte De que sostener a toda A mi hermana Y a mi mamá Era como que Aguantar que ellas sufran Para mí era Haberlas visto sufrir tanto Cuando se murió mi papá También fue como Muy doloroso Un padre súper presente En tu vida ¿No? Súper presente Blanco o negro Sí No existe el gris No Un padre que nadaba Con tiburones Sí Claro No y sí Y además se te nota Todo esto Porque sos transparente Porque además Lo experimentaste Se hacen en tus redes Y uno te puede conocer A través de ahí Por eso te decía Que digo yo Capaz que hasta tu viejo Te estaba guiando Desde arriba En todo este proceso Sí Bueno a veces Siempre pienso La persona que tengo al lado Mi compañero Gustavo Es No digo que es un enviado De mi padre Pero siento mucho La compañía Y la contención De O esa complicidad Que podía tener Solamente con mi papá Como que siento Que la tengo con él Como que me puedo Él me puede sostener Siento como que puedo Te buscaste Una persona protectora Como tu viejo Descansás en el amor De Gustavo Porque te hace acordar De alguna manera O te hace O representa La imagen paternal Sí ¿Se parecen? No Cero Mirá Y en personalidad Tampoco No es blanco negro Nada No Gustavo es más calmo Es más cauto Mi viejo era Sí, no Blanco, negro Odio los tibios Había que Desde chica Siento que tengo que tener Tomar un bando Viste Como comprometerme En mi casa Siempre se Habló mucho De comprometerte Con las causas Con las cosas Con lo que uno piensa Con lo que uno dice Bueno y por eso También vos ahora Te comprometiste mucho En la prevención Del cáncer de mama Y das muchos mensajes A muchas mujeres Que te escriben Sí, sí, sí Y ahí es muy importante Decirlo Porque el 90% De las mujeres Que lo detectan A tiempo Se curan Y eso es Un porcentaje Altísimo Entonces Hay que hacerse Los chequeos Por mamio Yo no tuve antecedentes Es más También Nunca me pidieron Ecografía mamaria Cuando iba al ginecólogo Hoy creo que se pide más A mí Tenía 29 años Y nunca me pidieron Ecografía mamaria Rarísimo Pero bueno Estuve preguntando Y a mucha gente No le piden Tema que hay que Hacer lo que lo pidan Porque el 90% Es una barbaridad El 90% Se curan Bueno Y por eso también Te has convertido De alguna manera En abanderada De esto Sí Además por experiencia propia Sí, sí Puedo dar ese mensaje Aparte muchas personas Muchas mujeres Me escriben Que o están con miedo O no saben qué hacer Si ahora van a tener Que ir al médico Trato de ser También O mis miedos Trato de ser también Mi propio ejemplo De que bueno Lo detecté a tiempo Me curé O sea Como se puede Se puede Curarse uno En algún momento Tuviste miedo Sentiste que te podías No sé Que te podía pasar Lo peor Que te podías morir Lo sentiste O tuviste ese miedo Así de No voy a bajar los brazos No puedo más No Así de decir No voy a bajar los brazos No doy más No Sí tuve miedo Sí Tuve miedo De que empeoren De ponerme más vulnerable De poder De perder fuerza De que se vuelva Todo más Difícil Sí Siempre Yo creo que el miedo Es algo que va a estar Siempre Siempre por ahí Se enciende La alerta O la alarma De que te puede pasar Porque también pasas De por qué a mí A por qué no Y por qué no Te puede pasar Y sí Te puede pasar Pero bueno Trato de eso De tratar de decir Bueno soy mi propio ejemplo Me hago los chequeos Anuales Como tiene que ser Y bueno Tratar de confiar En que Si pasa de nuevo Ojalá que no Pero digo Nada Ponerle el pecho Y ¿Y qué le dirías Por ahí a esas mujeres Que hasta están Sufriendo Y pasando Una transformación física Que por ahí Se ven al espejo Y no se terminan De reconocer Cómo eran ¿Qué les decís? ¿Es difícil? Es difícil Pero creo que también Hay una realidad Es que Uno tiene que tomar Conciencia De que Estás atravesando Un cáncer Digamos Es lo que más A tierra Te tiene que llevar Esa sensación De Si hay cambios En el cuerpo Hay un montón De cambios En el cuerpo Pero nada Eso también Son signos De resistencia Digamos Como que la estás peleando Por eso tenés cambios En el cuerpo También Porque la estás peleando A la enfermedad Entonces también Pensar que también La enfermedad Te trae a tierra Y eso Nada Nada importa Demasiado Si aumentas Un poco de peso Si te cae el pelo Nada Todo eso después Tiene solución ¿Y qué enseñanza Te dejó Esa vivencia En tu vida? ¿Qué rescatas De todo eso? Y hasta el día de hoy Es muy difícil Tengo que volver A pensarlo Para que me vuelva A llevar a ese lugar A mí lo que me pasaba Es que estaba viviendo Un momento laboral Malo para mí No estaba teniendo trabajo Iba de uno al otro No tenía una estabilidad Económica Mi vieja me tenía Que ayudar con plata Y me sentía mal No me gustaba Y cuando vino el cáncer Fue como decir Ah O sea Esto Esto es Realmente Lo importante Lo grave Lo difícil Entonces cuando me angustio Me pongo mal Por cosas más Frívolas Tengo la cicatriz Que todos los días Cuando me voy a bañar La veo Y un poco Me trae a tierra Me hace pensar Bueno esto es lo importante O a veces digo Flaca Tuviste cáncer ¿Para qué te vas a estar preocupando? Entonces Eso me dejó De otra manera ¿No? Sí Me cuesta Porque la frivolidad Te va llevando también Pero Por momentos Recordar que tengo el cáncer A veces Hasta me saca una sonrisa Porque me hace Recordar que lo que importa Son otras cosas Es como mi cable a tierra El cáncer Me gustaría terminar la nota acá Pero hay algo que Te quería preguntar Dije cuando arranqué A preparar esta entrevista Dije Le quiero preguntar algo Del padre Y yo tengo un vínculo Muy fuerte con mi viejo Está acá Obviamente Sigue vivo Y digo ¿Te hubiese gustado Que tu papá Vea todo este crecimiento? Sí Me he imaginado He soñado Conversaciones Con él Contándole Todas esas cosas Siento que estaría Muy contento Mi viejo No le gustaba Que mire tanta televisión Y mirá Siempre pienso Mirá Tendría que mirar Todos lados O ese consejo Siento que mi papá Tenía una Una cosa muy linda Que era que Quería que te vas O sea Era tan Bueno Toda mi familia Pero viste Esa cosa genuina Del consejo De Hacelo Y era como que Me daba una tranquilidad Saber que estaba ahí Que si te cae Y bueno Cuando estaba mi viejo Sentía que cualquier cosa Que me podía pasar No importaba tanto Porque estaba mi papá Entonces Esa cosa De 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 la falta O de crecer O hacerlo Todo eso Sentirlo uno mismo Es difícil Pero sí Me he imaginado Conversaciones He soñado Todo eso Me emociona Te juro Porque yo soy muy sensible Pero justo con el tema De los padres Es como que Cuando vi tu Instagram Y vi tanto En referencia a él Digo Se nota que lo debe extrañar Un montón Bueno Vamos a cerrar Como cerramos Todo este ciclo Es ¿Por qué te consideras? Yo ya sé la respuesta No obviamente Por todo lo que vengo escuchando Pero ¿Por qué te consideras Una mujer invencible? Uy Vicky Porque Porque doy Doy pelea Me En el único lugar Donde me siento Cómoda Y yo Es cuando tengo que Dar batalla Sé dar batalla Sé Sé en ese lugar Cuando me ubico En ese lugar Cuando sé que tengo que dar batalla Siento que soy invencible Ay Sos un amor Y tu viejo Seguramente Desde el sitio Está feliz por esta entrevista Gracias Gracias Vicky Gracias Juario Por haber venido Gracias Muchas gracias Felices de haberte tenido en Invencibles Nos vamos emocionadas Gracias Gracias Gracias